hola amigas cómo están espero que se encuentren súper bien en el día de hoy vamos a realizar nuestra página de facebook y vamos a incorporarle una tienda para poder vender nuestros accesorios y es muy fácil muy facilito solamente tenemos que ir a nuestro perfil de facebook nuestro perfil personal y le damos a donde dice crear y está en la parte superior y aquí nos aparece lo que queremos crear si queremos crear un evento un grupo en este caso vamos a crear una página dice página contacte y comparte contenido con tus clientes clic elegimos la opción marca comunidad o figura en este caso sería el negocio o marca hacemos clic en empezar le damos un nombre a la página yo voy a crear una página ficticia ustedes les van a dar el nombre que hemos elegido a lo que hay porque ustedes han elegido no para su negocio siguiente es elegir la categoría en este caso sería accesorios no voy a especificar bien para que sea pues accesorios para el cabello accesorios pues alguna ropa que quieran decorarse recién nacido y así y aquí pues de la dirección no tiene que ser exactamente pues la dirección etcétera etcétera porque aquí también podemos elegir la opción que dice no mostrar mi dirección sólo mi ciudad o provincia del negocio y el número de teléfono que si es opcional yo he puesto la ciudad y he puesto el código postal y ya está continúan y ahora lo que vamos a hacer es agregar una foto de perfil la foto de perfil recomendablemente tiene que ser la que hemos hecho la semana pasada con el logo de nuestra página entonces aquí le damos a subir fotos de perfil luego vamos a subir una foto de portada que puede ser una foto de los accesorios que hemos creado para que la gente ya sepa de que más o menos va esto yo voy a elegir esta a ver si me deja y ahora tenemos por acá un asesor virtual que nos va a ir guiando paso a paso dice ahora invita a tus amigos a indicar que les gusta tu página y aquí debajo nos aparece una lista de nuestros amigos lo que tenemos que hacer es hacer clic en invitar e invitar a todos nuestros amigos a que hagan clic en nuestra página en este caso yo no lo voy a hacer bien y ahora la parte más importante que yo quería mostrarle en este tutorial porque ya crear una página pues es súper facilito y que muchas personas no saben es que podemos incorporar una tienda en nuestra página de facebook y vender nuestros productos entonces lo que tenemos que hacer simplemente es hacer clic en la parte superior de nuestra página donde dice configuración si se fijan en esta página bandeja de entrada notificaciones estadística herramienta de publicación y está la parte donde dice configuración hacemos clic en configuración y luego en el lateral izquierdo hacemos clic en editar para configuración y luego editar página y aquí debajo nos aparece una pestaña donde podemos darle clic a agregar pestañas y cerrar y nos vamos a la página a buscar la pestaña tienda y elegimos la opción tienda de todas maneras en la edición les voy a ir colocando paso a paso pues los clics que estoy dando para que más o menos lo tengo donde dice tiendas hacemos clic en agregar pestañas y cerrar y nos vamos a la página a buscar la pestaña tienda y aquí está justamente del lado abajo de él el logo está inicio publicaciones opiniones vídeo información comunidad y aquí debajo está la pestaña tienda esta posición la podemos cambiar si la podemos si la queremos poner de primera de segunda para que esté a la vista de las personas que entren a nuestra página pero esto si quieres lo podemos hacer más adelante ok yo he hecho clic en tienda para que empecemos a configurar la dice configura tu tienda agrega en tu página bla 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 entonces aceptamos las condiciones y hacemos clic en continuar ok selecciona el método de pago aquí tenemos que elegir un método de pago si queremos paga en dejarle un enlace a la persona para que pague en otro sitio web o si queremos que al momento de que la persona presione el botón de comprar facebook nos envíe un mensaje directamente a nosotros yo le recomiendo este porque pues así podemos acordar con el cliente pues el método de pago que puede ser por paypal etcétera 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 si el cliente vive en tu ciudad puedes entregárselo en mano ya dependiendo de las circunstancias pues más o menos irnos adaptando no entonces hacemos clic acá mensaje para comprar y luego hacemos clic en continuar elegimos la moneda en mi caso sería euro pero ustedes van a elegir la moneda de su país y hacemos clic en guardar y listo chicas miren qué hermoso dice le damos la bienvenida a tu tienda ahora lo que tenemos que hacer es agregar productos a nuestra tienda recuerden que en mi canal de youtube tengo un vídeo donde habla sobre cómo tomar buenas fotos a nuestros productos entonces vayan a mi canal vean cómo tomar buenas fotos y háganle hermosas fotos a sus productos porque recuerden que es los accesorios este vistosos y a preciosos hermosos para que pues al cliente les llame la atención y una buena foto pues ayuda muchísimo 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 a la hora de 20 que a la hora de vender por internet porque el cliente no tiene el producto en sus manos simplemente tienen las imágenes que nosotros le mostramos no entonces aquí le damos a agregar fotos antes de la computadora o si ya tú has subido esta foto a la página que no creo entonces vamos a seleccionar archivo yo voy a estar eligiendo no sé cualquier foto simplemente para el tutorial y le damos a usar esta foto puedes agregar todas las fotos que quieras creo que tiene un límite como de cuatro o cinco fotos y de verdad que se los recomiendo agregar pues el máximo número de fotos posible luego ponemos el nombre que sería esta diadema para niñas pueden poner diadema de flores y además de no sé qué qué sé yo agregarle como un a un poquito de de creatividad no a los nombres que vamos eligiendo el nombre de cómo es y ya luego pues algo más o menos propio tuyo para que se tenga como un poco de estilo y agregamos el precio vamos a poner 10 euros y si el producto está en oferta en este producto no está y aquí una pequeña descripción diadema para niñas de cinco años elaborada a mano y todas estas cosas a mano o sea el diseño de flores todo lo que ustedes quieran agregar mientras más detallada es pues mucho mejor y aquí muy importante compartir este producto en mi página para que esté aparte de agregarse a la tienda se haga como en forma de una publicación y a todas las personas que les gusta tu página pues le va a aparecer el producto nadie sabe si se anima a comprarle entonces le damos a compartir este producto en mi página y bueno pues ya está esto es todo le damos clic en guardar y esperamos a que se procese o sea hay acabas de agregar su primer producto que chulo no decimos que en guardar y está en proceso de aprobación pero algo muy importante vean cuando le damos cuando hacemos clic en la pestaña tienda el público ya puede ver tu producto ya me envió facebook algo ok cuando hacemos clic en la pestaña tienda pues nos aparece en nuestro producto y si hacemos clic en la pantalla de inicio no de nuestra tienda de internet está súper lento miren ahí está diademas para niñas y el coste que tiene ok cuando hacemos clic en hay que pasar hacemos clic en nuestra tienda pues aquí aparece el producto diademas para niñas 10 euros vendido por margari le damos a ver detalle y aparece acá enviar mensaje si alguien le interesa simplemente tiene que enviarnos un mensaje detalles del producto pueden poner comentario cualquier cosa entonces algo muy importante que es cuando hacemos clic en tienda pues aquí se va a ir a formando lo que sería como una tienda virtual de todos los productos y aquí podemos agregar categorías por ejemplo agregar colección no colección o categoría que sería agregar las diademas en un solo lugar agregar los lazos en un solo lugar a agregar pues o agrupar no las pincitas en un solo lugar y así pues la tienda va a ir como que tomando un poco más de forma y es lo que vamos a hacer durante esta semana del curso ir agregando tomando las fotos agregándolas a nuestro a nuestra tienda y luego ir agrupando cada producto por categoría bueno y esta es mi página la que ustedes conocen y ven lo que quiero mostrarles una tienda mi tienda no con varios productos para que más o menos ustedes ustedes puedan ver cómo quedan todos los productos y estos son mira comprar en el sitio web estos son pues materiales y esas cosas productos de de otra de otra de otra página que no son productos que yo creo sino que yo ahí les dejo pues los materiales y esas cosas y donde pueden comprarlo les dejo directamente el enlace y cuando ustedes hacen clic acá en comprar en el sitio web pues los lleva justamente a donde está el producto que sería aliexpress vean lo lleva a aliexpress y pueden comprar en su caso como son productos que venden pues a la persona le puede mandar un mensaje y ya quedar de acuerdo bueno amigas y en resumen lo que hemos visto y lo que vamos a hacer en esta semana será primero vamos a crear nuestra página de facebook le vamos a agregar nuestro logo que hemos hecho la semana pasada agregaremos una foto de portada preferiblemente preferiblemente que sea fotos de nuestras creaciones si puedes hacer un collage de varias creaciones que has hecho mucho mejor para que la gente sepa de qué va tu página no lo siguiente es agregar la tienda que ya le he mostrado no como se hace y cualquier duda cualquier pregunta recuerden que pueden pues escribirme y yo con muchísimo gusto siempre les ayudo vale así que por cualquier duda no se me queden atrás no se me prenden ustedes pregúntenme 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 que yo voy a estar ahí para ayudar entonces vamos a tomar varias fotos a los accesorios tienen un vídeo en mi canal sobre cómo tomar buenas fotos que es muy rápido muy sencillito creo que lo explique de una manera que vamos pueden entenderme pues y tomar varias fotos ir agregando los productos como yo he hecho ahora mismo y compartirlo en nuestra página eso lo vamos a hacer durante esta semana lo siguiente que vamos a realizar que posiblemente a mitad de semana lo hagamos porque vamos con el tiempo super gusta y hay mucho contenido que hacer no va a ser eso crear contenido para atraer a otras personas a que le den like a nuestra página para que otras personas descubran nuestra página y conseguir muchísimos likes y más alcance para poder llegar a otros clientes o sea que no están dentro de nuestro círculo que no podemos invitar a darle like a otras personas que puede ser que estén cerca y pueden ser posibles clientes para nuestro negocio y eso lo vamos a conseguir a través de la creación de contenido recuerden chicas que tenemos un grupo de facebook que se llama ahora le he cambiado el nombre para que no se confundan algunas publicaciones que estaban realizando en mi página de una de cosas que no eran manualidades y aquí lo que queremos es aprender manualidades y tener un ambiente un poco pues eso en armonía amigable de cositas para ayudarnos entre todas a crecer en nuestro negocio y puede ser claro a crecer y pues personalmente también pero siempre pues con muchísimo respeto chicas entonces tenemos este grupo que se llama manualidades amigas de margarit para compartir nuestra página de facebook así que vayan creando la página inmediatamente vayan compartiéndola en el grupo para que las chicas también les den su apoyo y podamos conseguir muchísimos más likes para tener mayor alcance y más posibilidades de conseguir más clientes así que bueno yo me despido con un besote grandísima y nos vemos en el próximo vídeo bailas quiero mucho